Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo Mañana estás de vuelta Véngate despierta, vamos a dar una vuelta Sin que se entere mami, sin que se den cuenta Voy a pasar a buscarte a las 2 y 30 Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta En el parqueo, empezamos el bellaqueo Debajo el panty te meto los dedos A veces lo hacemos en la guagua Alquilamos una acción en el aragua Cambiamos en capotillo, si no cambiamos en agua Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo Mañana estás de vuelta La vuelta es la vuelta, hoy te vas conmigo La vuelta es la vuelta, hoy te vas conmigo Y vamos a dar una vuelta, hoy te vas conmigo